Mujer Bonita Oye, comprendo toda la escena de seducción que haces, pero te daré un consejo. No es necesaria, así que estoy por hora. Date prisa, ¿no? Me parece que el problema de tiempo es importante para ti, ¿no? Vamos a resolverlo ahora. Claro, cuando quieres. ¿Cuánto por toda la noche? ¿Toda? Se te haría un exceso. Solo dímelo. ¿300 dólares? Hecho. Gracias. Ahora podemos relajarnos. Señor Morse. Sí, señor Luis. Soy Jim Morse. Y este genio es mi nieto David. Dudo mucho lo de genio, pero sí soy su nieto. Es un placer conocerlos. Ella es una amiga, Vivian Ward. Hola, es un placer conocer... Señor Morse y David. Hola. Hola. ¿Nos sentamos? Disculpe. ¿A dónde vas? Voy al tocador. Arriba a la derecha. Bien. Disculpe. ¿Ordeno por ti? Sí. Pide lo que quieras. Gracias. Lo haré. Señor Luis, mi abuelo cree que los hombres que crean una compañía deben manejar su destino. ¿Y la ensalada? La sirven al final de la comida. Es el tenedor que conocí. Intentaré ser más claro. Entre sus declaraciones públicas y los rumores, no fue difícil adivinar sus verdaderas intenciones. No sé usted, pero jamás he sabido que se come con què. No sé usted, pero jamás he sabido qué se come con quién.